Divirtiéndose un rato, ¿no? Que es muy sano para la vida. Llenándome de esperanza y de música y de talento y de amigos y de cosas que necesito ahorita en este momento. ¿No ha sido unos meses más? ¿Es como un lazo sobrellevado? Como cualquier ser humano con buenos momentos, con momentos bien difíciles. Y ahora, pues teniendo que enfrentarme a cosas nuevas. Que cambiar la vida no es que pueda salirme otra vez la pierna que me cortaron, sino que tengo que aprender a vivir con una sola. Y siendo difícil, ahí vamos, ahí vamos, tengo gente maravillosa. Pero sin duda alguna, bueno, no estás sin esa pierna porque tienes a tu lado siempre a esta gran mujer que hemos visto desde que tu mamá estaba ahí y siempre estuvo al pie del cañón contigo y ha estado siempre. Una gran mujer, una gran profesional, un gran ejemplo, una suerte para mi vida. ¿Qué es lo que usted decía? Es una pareja y siempre han estado en los buenos y malos momentos, ¿no? Sí, pero ¿cómo le han tocado los malos momentos míos? Yo no es como aguanta. Y le digo ya chole, ¿no? Ya échale ganitas. Me va a cambiar por otro sencillito y caberismático que no le pase nada. ¿Los ha sentido cerca, señor? ¿Ha soñado con ellos? ¿Cómo ha sido este proceso de extrañar? Menos de lo que quisiera. Ya salieron los caballeros. Ya salieron los caballeros, así es que... Por favor, las fotos. Chau. 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 Menos de lo que quisiera. Menos de lo que quisiera. Ya llegará. Y justamente, bueno, me tocó a mí vivir una experiencia justamente cuando la señora Talina partió, cuando pues tuvimos una presencia de alguien, no sé qué pasó en tu casa, en la punta, que fue sorprendente. Y bueno, ¿ustedes no han tenido justamente alguna presencia similar? Yo tengo mucha presencia en el corazón y en los recuerdos. Yo tuve una madre muy ausente con muchos años de Alzheimer. Y mis últimos años fueron con Talina, que me veía a lo lejos y pataleaba y movía los brazos de emoción para abrazarme. ¿Qué más puedes pedir? Con eso me quedo para siempre, con ese cariño que recibí y que me faltó mucho en su momento. Mi mamá siempre estuvo lejos y muchos años de estar sin estar. Entonces, ahí me quedo, con eso me quedo, más que sentirla como una cosa lejos, la siento algo acá adentro. ¿Cómo tú has vivido después de la partida de tu hermano esta relación con tus sobrinos? ¿Han tenido un poquito más de acercamiento ya? Porque los vimos que todos estuvieron en ese momento y ellos también están mucho más unidos. Estamos bien unidos todos y todo va a salir muy bien y estamos cerca de uno para el otro. Hace poco una medium dijo que ellos están muy felices, ¿no? Y usted los representa. Ellos están no muy felices, han tenido pérdidas terribles, pero sí me tocó a mí representar a todos. Todos creían que era yo decente, bien portado y soy todos los albaceas de todos los diferentes testamentos en todas las partes. Y gracias a Dios estoy unido con ellos y se van a lograr cosas buenas. Yo creo que justamente también esta parte de que ellos hacían reverencia a que Ana Bárbara también tenían problemas con Ana Bárbara. ¿Tú qué opinas de esa situación? Mira, no lo conozco, no puedo hablar. Yo de Ana Bárbara siento cosas buenas, hizo cosas muy, muy importantes a través de muchos, muchos años. Yo no le tengo más que agradecimiento, no conozco cómo es ese asunto, no me meto más bien en ese asunto. Y yo nada más le puedo mandar bendiciones. ¿Qué va a pasar con esa página de tu mamá también que manejaba tu hermano? ¿Le subía contenido? ¿Ustedes lo van a seguir alimentando? ¿Vas a dejarla así como él la dejó? No sabemos, eso depende del productor. No sé, es que tengo muchas chambas a la vez, es difícil, pero voy a buscar ir subiendo material, subiendo de lo que está escribiendo la hermana de Talina. Buscar subirlo lo mejor posible, lo más que pueda, pero pues no puedo dejar de trabajar para mí porque también tengo que vivir. Es que hay tantos materiales análogos, no digitales, que hay que digitalizar, que uff, pero ya lo iremos haciendo, de a poquito. No en grandes cantidades, pero de a poquito iremos logrando juntar cosas. Oye, y ya por último, ahorita, ¿cuáles son los proyectos que traen? ¿Traen algo juntos? Traemos cosas juntos, cosas separadas. Exacto. ¿Eh? Aparte del amor, porque no es así. Tenemos juntas, separados, lo del amor sí es bien juntos, más de lo que te podríamos contar. ¿Para alguna producción o algo como...? Este, muchas, varios programas y cosas de cine y... Señor, ¿y el tema del testamento, cómo va ese proceso? ¿Ya se pudo repartir? Sí, ya se pudo compartir los procesos de testamentos y etcétera, por naturaleza duran meses. Se tienen que hacer edictos y publicaciones, ya empezaron y vamos a abrir el testamento de Pato, lo de mamá ya está listo y clarísimo. Son procesos, los procesos legales son eternos, horribles. Sí, porque partes de la base de que no estás en algo lindo, ¿no? Bueno, pues esperamos esos proyectos que traen. Ya les contaron. Gracias.